candidatos formados e informados fue una capacitación a través de la cual se realizó todo un proceso de movilización social en el cual se unieron diversas entidades del departamento de risaralda varias universidades y entidades como empresarios por la educación por ejemplo lo que se hizo fue ir a cada municipio del departamento levantar información sobre las condiciones de la educación la ciencia y la tecnología e innovación de ese territorio y capacitar con estadísticas con retos a los candidatos a las alcaldías y a los consejos municipales lo propio se hizo con los candidatos a la gobernación de risaralda teniendo un rotundo éxito en todo el proceso aproximadamente entre 80 y 100 personas participaron en cada uno de los municipios del departamento y en la capital pereira y en el caso de la gobernación participaron alrededor de 300 personas en cada uno de los procesos